¿Qué onda amigos? Y bueno, quería comentarles aquí en este día, la gente se está alborotando muchísimo con esto del Día de Muertos. El Día de Muertos está cañón, porque han venido muchísimos turistas, siento que más que nunca aquí. Y miren, parte de ser youtuber es que a pesar de que tengo un montón de herramientas para grabarles y todo, no tengo aquí a la mano mi tripié, por X o por Y. Entonces vamos a utilizar este bonito perfume para que sea como mi tripié. Lo voy a poner aquí atrás. Bueno, que tripié, nada más lo voy a apoyar. Y listo. Ahí está. Y sí, como les decía, hay muchísima gente en las calles, están todos compre y compre y compre cosas así para su altar de muertos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, este, y uff, no, 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 que si las flores del altar, que si el pan de muerto, que las velas, que si las velas en forma de pan de muerto, velas en forma de flor. Hay un montón de, de, de todo tipo de cosas de esas, pero bueno, se han estado poniendo las fiestas increíbles, increíbles amigos, increíbles, buenísimas. Y este, aquí en mi casa ya estamos adornando de navidad. Ya, empiezan los avances navideños. Y, este, las fiestas están increíbles. Este fin de semana estuvo súper intenso, estuvo padrísimo. Ay, no, de las mejores fiestas que he ido. Tengo por ahí unos videos, unos clips, igual les voy a subir. Este, también así para llegar y todo. Fue ahí por el centro, este, por el Palacio Nacional y todo eso, madero, todo a desahondar. Y una zona padrísimo, por el Casino Español. Uff. No, 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 no. Aquí me están llegando notificaciones, bueno. Este, y qué creen, en una de esas, estaba, estábamos ahí. Y dije, ah, el Zócalo está prácticamente solo para mí. No, pues ya, les grabé un video por ahí, se los voy a subir. Donde está el Zócalo, solo para yo. Hay nada más en el Zócalo. Está súper padre. Y, este, ay, es una, es una, es un lujo, ¿no? Tener el Zócalo para ti solo, de la Ciudad de México, de México. Entonces, está padrísimo. Ah, también otra cosa que me gusta mucho es tener ya todo a la mano. Tener aquí mi abrigo a la mano, así de... Porque ya está empezando a hacer este frío y sueñito. Frío y sueñito. Entonces, con el abrigo, ya. Está uno más, este, a gusto. Porque eso de tener que irlo a traer hasta allá arriba, ay, no. Y es que ahorita les estoy grabando, como les dije. Blog. Que más que blog, es este... Son videos así para... No, sí, sí es blog. Sí es blog. Porque aquí estoy platicando con ustedes y... Videos de todo tipo. Igual, ahí están en el canal y se los tengo para todos ustedes. Reseñas. Por ejemplo, también les estoy preparando unas reseñas de suplementos y vitaminas muy buenas. Y actualización de Centrum. Eso, para que lo vean en mi canal y todo eso. Igualmente, videos, este, ahí de mi canal se los voy a estar actualizando. Y también para que chequen la sección, bueno, los otros canales que tengo. El de ASMR. Y también, este... El de gaming. Ahí, se los voy a estar dejando por acá. Y así, platicando con ustedes un rato. Vean este, mi hilo dental. Este es bueno, ve. Este hilo dental es bueno. Igual siempre lo ando trayendo. Y a ver, les enseño mi maleta del gimnasio. Tengo un montón de cosas aquí, esta maleta del gimnasio. Aquí está. ¡Uh! Esta la llevé una vez a Cancón. Y se me ocurrió ponerla así en el... En el... Me la pude haber llevado en cabina, pero la puse para... Este... Para que fuera abajo del avión. Y... En la parte de abajo, ¿no? Ya saben. Y ya venía, este... Toda aplastada. No hay que hacer eso, amigos. Pero como es de calidad y es buena, no. No le pasó nada y sigue como si nada. Luego le di un descanso, así. A mis mochilas, como que las uso una temporada y luego les doy un descanso. Y sobre todo cuando es cambio de primavera-verano, así para verano. O sea, cambios grandes en primavera y verano, ¿no? Tanto el guardarropa y todo en la casa. Y luego, otoño-invierno. Y dentro de esas dos estaciones, cambios pequeños intermedios, de otoño-invierno y también de primavera a verano. Pero los cambios así grandes que hay que hacer en el guardarropa, siempre es de primavera-verano juntos. Y luego el cambio fuerte es de otoño-invierno. Por ejemplo, los abrigotes, como este que les digo. Este, nada más así lo tengo aquí. Este. Así. Este abrigote así está bien pesado. Y por ejemplo, en primavera-verano no lo saco para nada. Lo tengo guardado así y todo. Y ya que este, empiezan los fríos, es cosa de sacarlo. Bueno amigos, seguimos con el vlog. Ustedes ya saben. Sigan aquí con el vlog. Bye. Bueno amigos, ahora sí, ya es hora de dormir. Gracias por haberme acompañado en este poderosísimo vlog. ¿Por qué la pantalla se me empaña tanto? Ah, si es que le pongo el dedo. Como sea. Gracias por haber visto este vlog. Y, ah, que rico es tener sueño. El mejor pre-entreno es dormir bien. Esa es una básica, es una característica básica para tener un buen entrenamiento, dormir bien. Y, aparte de dormir bien, mantenerse bien hidratados, tener buenos pensamientos, y todo eso. Uy. Este, adicto a videos de mi primera chamba. Estaba viendo ahorita uno de esos videos y están muy interesantes. Bueno, el clima ya mejoró. Ya pasó el huracán, los estragos, los remanentes de Otis. Han desaparecido en básicamente todo el país, pero ahí viene de todos modos creo que otra tormenta. Y ya todos van a estar así muy al pendiente de las nuevas tormentas que andan por ahí. Este, apareciendo. Ah, les hice una encuesta. Pueden pasar a responderla al canal. Igualmente, cuando sea que estés viendo este video, puedes pasar al canal a responder la encuesta que he hecho. Y, super, así la puedes encontrar. Eh, vlog, vlog, vlog. Y, luces. Esta luz es blanca. Sí les comenté, ¿no? Que quería cambiar de luz cálida a luz blanca, y de luz blanca a luz cálida. En fin. Es un choro, amigos. Pero, nos seguimos. Feliz. Hoy fue domingo, y... Como buen domingo, se le dice dormingo. Descansen.